Bien, camarada. ¡Seguid agachados! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Rolanes a puertas! Oí que nuestros generales se dirigen a toda velocidad a Berlín. ¡Ya! Por las mujeres y el champán. El último general que llegue a Berlín nos ha mandado a reeducación. También nos reeducarán a nosotros si el NKVD nos oye. ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! ¡Seguid agachados! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!